Oye, Dios te dice, aunque andes en valles de sombras de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo y cualquier gigante lo derribamos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Oye, yo los veo todos sentados y quiero que se pongan de pie. Pero antes de que se pongan de pie, antes de que se pongan de pie, mi próximo tema. Vamos a ver si me pueden ayudar un poco en el coro. El coro es súper simple, solo lo voy a cantar un momento y a ver si lo agarran. Dice, sube lo que sube lo, sube lo que sube lo, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, exalta su nombre, exalta su nombre, une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre, 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 une tus manos, quién es el que vive, exalta su nombre Están listos Vamos arriba Todos despid Vamos conmigo Vamos Sube Acompáñame con las palmas Yo me Oye Que comience El corteo regresivo Dice Dice 3 2 1 Sube lo que súbe lo Sube lo que súbe lo Eh 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 Exalta su nombre Une tus manos Quieres el que vive Eh 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 Sube lo que súbe lo Oh 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 Sube lo que súbe lo Eh 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 Exalta su nombre Une tus manos Quieres el que vive Eh 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 Sube lo que súbe lo Oh 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 Sube lo que súbe lo Eh 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 Exalta su nombre Une tus manos Quieres el que vive Eh 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 Sube tus manos El cuerpo sacude Estamos en la presencia Del Señor no lo dude Aquel que tenga el corazón Siempre lo presume Verdad que es diferente Así que no lo dude No importa si es el lunes Estamos más bombio Que todo el hoy Youtuber Tenemos más alcance Que la gente de Uber Las doyas de la manga Porque puede que sude Sude Eso su fuego desciende Y siempre nos gozamos Como si fuera pierna El gozo está dentro de mí Lo hace si me entiende Ahora siento el juego Que sí me prende Sube lo que súbe lo Sube lo que súbe lo Eh 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 Exalta su nombre Une tus manos Quieres el que vive Eh 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 Sube lo que súbe lo Oh 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 Sube lo que súbe lo Eh 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 Exalta su nombre Une tus manos Quieres el que vive Eh 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 Sube lo que súbe lo Oh 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 Sube lo que súbe lo Oh 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 Sube lo que súbe lo Eh 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 Exalta su nombre Une tus manos Quieres el que vive Eh 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 Dile a esta gente Que nosotros nos gozamos Al igual que él Porque andamos con el duro De los duros Y es el tío Oh Que lo controles El desierto Dáselo fuerte a él Amino Dáselo fuerte a él Oye Nosotros no necesitamos Embriagarnos No necesitamos en la discoteca Para poder saltar Brincar y gozarnos ¿Por qué? Porque Jesús Es nuestro líder Es nuestro salvador Y más que ¿Por qué no gozarnos con él? Amén Un placer Me pueden seguir En mis redes sociales YunefJF Instagram Facebook Y en YouTube YunefTV Ahí pueden descargar Toda mi música Apoyen el ministerio Vamos arriba Y personas aquí de la casa Amén